¿De dónde estás tú? Aquí estoy ¿A dónde vas? Voy... Voy por la ca... Voy a... Para la casita de los perros ¿De los perros? ¿Le estás dando la vuelta a la casita de los perros? Dale la vuelta, corre, 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 corre ¿A qué te metiste ahí? Otra vez Yo metí En la casita de los perros Esa es la casita de los perros Bueno, ¿y no que estabas dándole vueltas? Ve y le das vueltas Yo no quiero dar vueltas ¿Tú quieres quedar ahí? No, no estés ahí Entonces llama a Leica, Leica ¿Dónde está Leica? Allá ¿En dónde? Allá ¿Dónde está Leica? A ver Ema, ven conmigo ¿Qué estás haciendo Leica? No ¿Con quién juegas? ¿Con quién? No, estoy pensando ¿Qué vamos a hacer? Ah, ¿y estás hablando con el abuelito? Bueno Llama a Ema, dile Ema, ven y te muestro las flores O ve y la buscas ¿Dónde está Ema? ¿Tú la sabes dónde está? No sé ¿No sabes? ¿Y no vas a ir a buscarla? Ema, cerraste la puerta ¿Te abro? No ¿Cómo no? A ver ¿No te puedes...? Yo no quiero abrir Bueno, está bien Mira, vamos a jugar la cometa ¿Quieres jugar con la cometa? No ¿Qué quieres salir? No puedes estar ahí adentro todo el tiempo ¡Sal! No, yo no quiero salir Abre la puertica, por favor Hmm La casa No ¿Y Ema no piensas salir? No ¿Cómo no piensas salir? Toc, 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 ¿quién es? No, yo no quiero No No puedes quedarte ahí encerrada Ven para acá No, yo no quiero No, yo no quiero Ay, bueno, está bien Entonces me voy, chao Chao Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ahí? ¿Cómo ahí? ¿Cómo ahí? Ah, ya se come Boris ¿Ahí? ¿Puede ser como ahí? Este... no, porque no... Ahí... 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 tengo que limpiar ahora Es el negrosor el tronco ¿Qué hay en la mina? Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cómo va a funcionar? Vamos a ver Vamos a ver Chila es la pena Chila es la pena Sí, chila es la pena Que cuida la casa Sí, que cuida la casa